¡Ey, ya los bravo el día! ¡Urta la maría! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 por qué es lo que se dejo con la cucaridad es un papel y Bueno si tienes algo que cortas a la las cosas que le decimos. No tiene nada más cosas tampoco ha pasado o cualquier cosa ha pasado. Ya la la vuelta la 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 la. Una vez de darme para no me diga. Me ha dicho algo así porque deberíamos saber porque no dahes haber artificios en la luz. Los que los que vecen están en su vida no es la ilusión del natural. Nunca se olvidar así. Pensé natural en su vida. pues y 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 Me parece que todo el mundo no se trata de nosotros. Nos nos liven en los amigos, nos ven los amigos. Y nos parecen que el mundo se sabe que me estudia. La gente se sabe que yo me aseguró. Todos me citizen. Cada vez que yo no me o no me enamoré. Maldito, una manera de que no me diga de a papá. Si, usted lo está preparando la negocia. ¿Me estoy preparando la negocia? ¿Qué es lo que está haciendo? En algún momento. En el primer lugar, ita única no 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 es ¿Qué te parece que se trazemos? ¿Con qué se hace que se tornamos a la verdad? ¿Qué te parece que se tornamos a la vida? Una vez me pregunté, yo me he visto, pero mi pensación no es un esperado. Pero yo me pregunto que la madre tiene que estudar, no es un hombre y no es del trabajo. la vida la vida El encarar los mandatos de la vida por el cerebro se divino en este cerebro se arique en este cerebro se vidván se divino se divino en un oración en este cerebro se divino se divino se divino en este cerebro así con la idea No hay trabajo con ustedes. Cuando hay un pensamiento, hay un trabajo. Y una cosa que me parece, me parece que no me parece. Pero no me parece que no me parece. Pero no me parece que no me parece. Pero también estoy diciendo. En el pool me ha dicho bastante, pero yo he escribido. La vida en la vida. Los pensan que no hay niños en casa, entonces no hay libertad, no hay bien, no hay bien. No hay libertad. Si, si, Ya está el alma de duro de... O sea. De la vida. No hay libertad. ¿Cuidate ay? Si, Ay. ¿Por qué? Si, no hay libertad. ¿Por qué? En el trabajo del equipo-pobre y hay un buen trabajo, que su nombre es Sammigdhasan. Puedes trabajar en 24 horas, 24 horas, las personas que vienen a la vida, en el tiempo también hay un conocimiento de Sammigdhasan, que no hay nada de trabajo, que no hay un trabajo. No es decir que no hay que decirte lo que yo no, lo que decía antes de explicar, hoy en la gente hay un buen trabajo. en la vida el y En este momento, no hay un gran olas. En este momento, no hay un gran olas. Sin un gran olas. En este momento, no hay un gran olas. Me dijo que no hay un gran olas. No hay una buena olas. No hay un gran olas. Yo no puedo explicar bien. Digo. ¿Vale, velo el gaga? ¿Donde el gasolina, en la camada? ¿Vale no? ¿Vale? Baja, no hay tiempo para ver si ven de otra gente. ¿Por qué la una foto de guantes? ¿Vale a buscar guantes? ¿Vale a buscar a bus stoppe y ver? ¿Vale a buscar a su hijo? ¿99% de la goshita? ¿Y el papá? ¿No? ¿De nada que se basa? ¿A verlo? ¿Vale a buscar a mi casa? ¿Vale? ¿Vale a buscar? ¿Qué es lo que te ha dicho? que la gente se hace que no hay ni si no hay ni si se ha dicho si no hay ni si no hay ni si no hay ni si no hay ni si se esto no se han visto ni el tiempo, no se destra. Tranquilo su, ampliar a편 con el niño, Esto es un dia, no, nunca se termine en el niño, ¿Babas es en tu casa? ¿Dale? ¿Babas es en tu casa? ¿Está bien? ¿Cual es? Es decir ¿Cual es una persona? ¿A qué ni la pandemia? ¿Ana, por qué ni la pandemia? ¿Se ven? ¿Cuales de otras cosas? ¿Estamos pensando que esta sola esta? ¿Se te ocurriendo? No, entonces esta a la estrategia. Gracias por ver el video. es es un abrazo por el video más 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 en la leyar, en la leyar, en la leyar, en la leyar, en la leyar... En la leyar, en la leyar, en la leyar... Te contaré gracias seis asusas y tenerlos... Entonces, déjurelos a hacer eso. Empezar a la students. Estás haciendo mucha creatividad... Por eso la vida, no hay que desolos nunca, que en Trivia... No hay ni por qué se desolamos... Ahora, no hay que renderte a children's labor. En Scriptura hay mucha gratitud en ese momento. No obtiene tu habilidades no receivingse ni el lanzamiento. A cada child, salen la y tratando y en la vida. Una solita aprenda, otra jasión... A la otra otra b招a, otra edición es posible... Ahora, no nos preocupes con estas cosas. Entonces, ponemos a la creatividad a los niños. Yo le dije a ti. Después de 30 años años, cuando llegamos a más o menos, cuando llegamos a más o menos, cuando llegamos a más o menos, cuando llegamos a los niños, los niños tienen un problema. Esto me ha conocido mucho en la vida. Esto me ha conocido mucho en la vida. Y en la vida. Me parece que hay un problema. pero no entiendo esto y si hay alguna pregunta sobre mí entonces me preguntaré si no la gente se preocupa y la gente se preocupa ¿qué entiendes? 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 cuando ustedes sustentemos ¿qué entiendes? ¿y todo existen, la gente darte maravilla hasta ¿quien tiene la y el momento no se ha dado que si trabajan en el mundo ya que hay un puente casi que los cicados de los años y ahora ve hablo que vi a mí como si es muyForarse ahora aquí así que hay un gran grúsculo de todo el país hoy hoy en este tiempo un montón deеты con mucha de hacer que quiera mi amor a casa de uno de todas las empresas pueden encarar pero si, en el día de la mañana, en el día de la mañana, en el día de la mañana, entonces sufrí va a ser con jí, ¿qué crees? así es bueno, sí, que le voy a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar, y es que me gusta mucho escuchando por 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 en la vida que nos ayuden a la vida de los niños después de ser un amigo y ahora mismo me han venido y ahora mismo se juntan y su character es muy bueno para que la gente se quiera que la historia que la historia que la historia que la historia la historia pero lo que hay que decir la vida es lo que hay que ser y la vida es lo que se quiera y 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 ahora en el caso de la vida es Nama Nama Karmaki Paryataketar adi evan Suksnubadar adiçah Inki apetchan karajathe Jeeve ke e sthaane jo kaise kahe pe jeeve hai Jav prakratiyan odhagalmai Eki deshthaan dehenegi ikshe hori pakadotao Vah sort and sweet vah aysa badhiya deshthaan Vah do Sambu mujhe dekhaan Bacchan uidara dekhaan Usko mal dekhaan Mujhe dekhaan Chinti kitne indri jiwe hai? Tien indri Chinti kitne indri jiwe hai? Tien indri Chinti Sambu jna hai? Sambu jna hai? Sakkar ka model Sambu jna hai? Jee kitne indri jiwe 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 hai? Jee kitas tul jna hai? Jee kitas tul jna hai? Kanfar Aap apana shakkar ka áadmii banaya Deghta banaya Sakkar ka ghoera banaya Jee kitas tul jna hai? Panc indri jiwe hai? está bien está en la vida y nos hemos dicho el desde que bueno ha la vida de la vida. es ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Qué es lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que hay en la vida? ¿Cómo? ¿Por qué hay un enro de una vida? ¿Puedo aparte en la vida? ¿Hay enro de un lado? ¿Hemos? ¿O, o, o, o. ¿Qué es lo que dice? a los que llaman del bachandam caino durante el�� que tendemos que tendrano bien somos gente de mi carros niente del día bueno que tiene el día pero conciai el saber que todo es da الصca de lo que el pegue es solo que ¿Aitma es una mujer o mujer? Bastante. ¿Quién es un doctor? ¿Aitma es un doctor que tiene un doctor? ¿ Pepper. ¿ ¿Atma es un doctor? ¿Aitma es un doctor, ¿y opinas? No, no, no. Bien, ¿cómo le está. ¿En un doctor? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que la persona sea鹿a? Ya el doctor dice, túazon es irá a piera. ¿Estás listo en el tratamiento? ¿Estás listo en el tratamiento? Balo strategic. ¿Lo harás? No, no. y Chau que no. Se trata de estas veces que tienes gente. Lo que eres lo padre, eres la alma. eres el atendri. El atendri es la cual es la que he de A. El Pudgalm. ¿Cualo tu carmen con tu carmen? Es la carmen con tu carmen? Con tu carmen con tu carmen. No es tu... Tu chias... En�� tu te darás. Y a mi hijo con una fija, ¿es el rato de atrás? No se ve tu no a con una de atrás. ¿Has了? ¿Dhiánse oa? Es bueno que escucha. ¿Puedo responder? ¿Como indian o maharáštrian? Bien, ¿déllejstía? No tenéisRO. No tenéis mimo lo que qu Spencer. ¿Quién tiene? ¿Déllejstía? Indian. ¿No maharáštri esperas? ¿Que hubo en Maharashtra? ¿No hubo en Maharashtra? ¿No hubo en Maharashtra? ¡Bien, lo dré, así tiempo, le trupe no hubo en Maharashtra. ¿Han? No hubo en Maharashtra entonces hubo en Maharashtra, pero no hubo en Maharashtra. ¿Entra qué hay en Maharashtra? ¿No hubo en India? Ahora hablo en mi pensar en Maharashtra. ¿Lo quieres cargar un maarre en Maharashtra? o y que que es en la mañana se levanta, se levanta en el indio y se levanta en el escuelo, se levanta en el ascian ¡Panduji, no te cuore de la madre, no te cuoreo! ¡Era 3 cosas te las de tu mismo! ¡Muy entonces, Vindas! ¿Qué dicen? ¡Vindas, Jibushin! ¡Vindas, Jibushin! ¿Estás bien? Pero, es que la alma es la alma. ¡Para leerlo! En que apécia que hay Deja de Deja de Esta ¿Qué es la que ¿Qué es la que Deja de Deja de Deja de Deja de ¡Ey! ¿Hemos Marathi? ¿Am chiam Marathi? ¿Qué es? ¿Am chiam? ¿Am chiam? ¿Am chiam? ¿Am chiam Marathi? el ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Cuando se llama el hermano de la madre, ¿qué dice la madre? ¿Qué es la madre de la madre? ¿No le digan? ¿No le digan su madre? ¿No le digan? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿No? No, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cómo dicen a mi mamí? ¿No? ¿No? ¿No dicen a mi mamí? ¿No dicen a mi mamí? Pero el niño entiende que dice mi mamí, no dice mi mamí. El niño entiende, pero dicen así es. Pero cuando nos entiendes, nosotros estamos diciendo que se nos dicen. ¿Para que mamí? El niño entiende, y le dice, ¿Mamí? 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 ¿Qué es lo que nos entiende? ¿No, mi mamí? ¿Mamí? ¿Mamí? ¿Tienes dos? ¿Mamí? ¿Mamí? ¿Apí la que me gustan? ¿Quién? ¿Quién es? ¿No? fuego como se apiqueza que llame namkarme y su su svar namkarme y en su su svar namkarme su svar namkarme que llame quiten j y 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 es es en dos line en dos line en dos line en dos se te quiera se quiera porque hay y no no se que hay es y y y y y y y no, 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 no. ¿Agustas el tramo? ¿Apú, ¿entendos que se hayan enla? Todos esos, todos esos, todos esos, los que no se han. ¿No se hagan enla, no se hagan enla. ¿De todo? No se hagan enla, no se han creado enla. ¿Qué es lo que se hagan enla? y todos los lugares ¿sabes? es muy bonito es lo que escribimos hermano el padre tiene dos los errores se ha hecho ¿no? cuando se vean se ha hecho como se vean como se vean donde se vean que hay que ir a la cara que irá y. Por lo que tendrá una cara que irá a la cara que irá a la cara. ¿No sé qué es individual? ¿No es individual? No. Me voy a ver si bien. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a hacer a set, a set. Me voy a hacer. es la vida la vida que no o o o o y ya y y y y y y y la vida ya 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 ¿Cómo se llamó a China, que tenía galla, que se llame a las gallas? No, hubo eso, donde tenía gallas, entonces se llame a gallas. Por lo tanto, la gallas no hay gallas por aquí. Por eso se llamó a gallas gallas, ¿qué hago a gallas? Si tú pusimos gallas ¿qué ha pasado? ¿Puedo explicar? Y todo el día, ¿qué espray? Péjada. Péjada. ¿Puedo ver cómo da gallas se aca para la gallas? ¿Te veras primero qué hacía? es ¿Crees que es el gíl de boca? ¿Eso es el gíl de boca? ¿Eso es el gíl de boca? Deja, el gíl de boca. ¿Baita ¿qué le pasa? ¿Todo el gíl de boca? ¿Em sor que me va muy bien? ¿Es que lo que llame? ¿Gil. ¿Eso es el gíl de boca? ¿Todo el gíl de boca. ¿Has hablado. El gíl de boca en hand. ¿Todo lo que explicanos? ¿Es el gíl de boca. ¿De boca se nos explicanos? ¿Y te иro. ¿Jados no? y 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 ¿Cómo se puede, mejor que no se puede? Nosotros estamos aprendiendo información. No nos ayudamos. Nosotros nos preocupamos que todo el tiempo se volvamos. Nosotros nos preocupamos que todo el tiempo se volvamos. Por lo que hemos vuelto a la vida. Por lo que hemos vuelto a la vida. ¿Ego? ¿Ego se entiende? ¿Es una ruchilla? ¿5 años en 25? ¿Eso es un mokse? No te aprendes a 25. ¿Qué es lo que se dice? y qué tal que hay que hacer conmigo que se llena de malo que se llena de malo que se llena de malo que hay que hacer no 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 Why shisha y y y y x y y y y y Él escrí aquí la violencia. Mi hijo. Mi hijo. Mi hija. Subtítulos. Mi hija. La escuela. Su gente tiene mi hijas. Quiero decir que es una violencia y la violencia. Así no se olют. Entonces, 25, 35 años tuve la hija rejecutados. Los 15 años con el desacate. Después de un día, los padres están todos los hospitos. Todos nos voltamos. Los hablamos de que la hija. esmente mi amor se les la gente a tiempo esta, es muy cansado una moja magna en los dos de la gente Swayam mehi prabhu hum, Dekhe aj mujhe ko, Maha har samano mila mokchayi. ¡Bas, ya! Ok, bas, dos line graham. ¡Jabhi koi milen! ¡Ama ja ráe, mokchay ráe! ¡Jiska Sambi Sikharji ke ticket hojaata ron, kya karta saare? ¡Din bar kittin bar bulta bulta bulta! ¡Ja ráe, ja ráe, ja ráe! Sambi Sikharji jah ráe. ¡Bilkul! ¡Kya kane! Tumhara mokchayana ki ticket pe, Tumhari sign chahiye. ¡Anaosí! ¡Aaj kal Anaosí bulti ne! ¡Apne Narind modi ayni Narind modi! Single window. ¡Aphe attached karo! ¡Aphe self-artistate karke dhe dhe! ¡Aaasi! ¡Tumhara self-artistation legna hae! ¡Bolou! ¡Tumhsa mnirdoz gya hae! ¡Khau! ¡Sayn karo! ¡Mokchay! ¡Aaja! ¡Mokchay! ¡Anaosí! ¡Anaosí sign legna hae! ¡Kisí orkai naihi legna hae! ¡Tumhara sign legna hae! ¡Aphe tuhahi naihi katao sign, ¡Tumhahi naihi katao sign, ¡Tumhahi naihi katao sign, ¡Tumhahi naihi katao sign, ¡Akktúber ka siver hae! ¡3-9 ¡Akktúber hae! ¡KKPPS ka 5 saal meh legna waala siver hae! ¡Mega siver hae! ¡Mega siver hae! ¡3-9 ¡Akktúber hae! ¡Sabhi log uus siver meh bhi jenji rupar zahara! ¡Akhele naihi! ¡Sabhko lehka! ¡Sammih shikarji! ¡Sammih shikarji ka siver hae! ¡Apne jen waaloo ka siver hae! ¡Sabhlo!